En el final de este programa le decimos muchas felicidades. Este 12 de noviembre a Julio Díez, Ariel Baez y Rocío Valeria Medina. El día 13 cumplimos con el señor Héctor Ademar Llanguas. También le decimos felicidades a Graciela Alegre de Merlo, a Graciela Benítez, a Silvana Castagnetti. También muchas felicidades para Mami Lu Sierra y para la señora Vilma Méndez. El día 14 han dejado un cariño muy muy especial para el señor Juan Carlos Barcelc, para Serafín Cabral y también es el cumpleaños de José López. Ese mismo 14 seguramente van a festejar las señoras Tota Alemán Miriam Fleco Córdoba de Mosquera. Saludamos a Ángela del Piano, Ileana Quino II, a Mariela Verón y a Sandra Formichelli. El día 15 cumplimos con la señora Nelly Bogado, con Mara Weber, con María del Mar Mosquera. Le decimos muchas felicidades a José Alberto Amarilla, a Juan Josone, a Lucas Antonio Sandavali, a Agustín Ignacio Esneberger y también un cariñito para Tommy Gómez Hortellado. El día 16 es el cumpleaños de María Lucrecia González Forastier, de Julio Burna y de Enzo Zacarías. El día 17 de Andrea Morando Arieti, de Brenda Weber, de la señora Chicha Titiesky y del señor Carlos Flores. Y finalmente el 18 cumplimos con Melanie Leguiza y con Celeste Evelyn Piseda. Hasta aquí llegamos, esperemos que el programa haya sido de su agrado. Nos despedimos hasta dentro de 7 días, solo si Dios quiere. Y les recuerdo que este domingo 13 de noviembre será un año y un mes sin Valeria. La misa será como siempre en la parroquia San Juan Bautista a la hora 18.30. Quedan todos invitados. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz.